Gracias por seguir con nosotros. Al parecer la reunión del presidente es extensiva a los demás candidatos. Nos está pasando la información, me está comentando Edith en estos momentos de que una fuente le ha informado que para las 7 de la noche se han convocado también a otros candidatos. Es decir, yo diría que tal vez es como una reunión super flash, porque si a las 7 de la noche se van a reunir en Palacio con algunos aspirantes, que me imagino que ya serían los de partidos minoritarios, a las 8 ir a Funglode con Leónel Fernández y a las 9 ir con Abel. De hecho, ahora haciendo un poco de memoria, cuando Abinader ganó la presidencia hizo ese periplo. O sea, ya Abinader se había reunido con Leónel Fernández en Funglode cuando, creo que fue cuando ganó la presidencia o después de haber sido juramentado, no recuerdo. Pero sí sé que yo estuve en ese momento, que fui a Funglode y estaba, o fue en una universidad. Ahora no recuerdo, no, fue en Funglode, fue en Funglode, efectivamente. Ya el presidente había hecho ese mismo proceso, entonces sería repetir lo que hizo cuando asumió la presidencia de la República y había que ver si ahora se tendrán los resultados. Pero en un espacio de una reunión de 40 minutos para abordar el tema nación, no sé qué tanto se pueda llegar, tal vez ya es un aspecto como previo de ir discutiendo para ver algunas rutas de aspectos muy puntuales. Pero en una noche reunirse con todos los candidatos que participaron en la contienda electoral, no sé qué tan sustancial va a ser la discusión. Yo me imagino que tal vez serán unos puntos muy específicos, un aspecto de cortesía. Pero sí, no es el primer momento en que Luis Abinader lo hace. Ya lo hizo en otra ocasión, cuando fue designado presidente de la República y en ese momento se reunió, recuerdo, con Leónel Fernández y creo que, no recuerdo si con Gonzalo Castillo también ocurrió, pero estoy intentando hacer memoria. Pero lo de Leónel Fernández sí lo tengo claro, porque en ese momento yo estaba haciendo cobertura para el Palacio Nacional y me tocó dar seguimiento a ese aspecto. Y retomando un poco la conversación que hacíamos con relación al Congreso de la República, para mí es una pena, porque Edito ha hablado en este espacio y lo he visto en otros escenarios, cómo hemos estado discutiendo también la injusticia dentro de un sistema que busca ser justo para tener la representatividad en el Congreso de la República. El hecho de que gente como José Horacio, que sacó 14.000, 13.000 votos, no pueda estar en el Congreso a pesar de ser elegido por el favor del pueblo, nos hace reflexionar de cómo está operando nuestro sistema de partidos. Y si al final es un aspecto de representatividad de la voluntad del pueblo, es un aspecto de los partidos políticos en sentido general. Hay quienes han explicado el tema del método de HOM, que han entendido, y han dicho que es uno de los más equitativos, o digamos más justos dentro de todos los que hay, y que por eso nuestro Estado se ha abocado a tenerlo dentro del sistema electoral. Pero no menos cierto que deja como ese sabor agridulce cuando en un proceso donde existe voto preferencial, donde existe la voluntad popular, entonces por tú pertenecer a un partido minoritario no sales con el favor de permanecer en una curul, simplemente porque como el partido de gobierno sacó la mayoría de votos y una proporcionalidad muy alta, entonces los votos que tú obtuviste, aunque fuiste, tuviste tres, cuatro veces más que los candidatos del partido que resultó en términos partidarios favorecidos con la mayoría de los votos, entonces no puedes representar a tu ciudadanía. Yo creo que eso es algo que amerita discusión. Pero el otro elemento es la necesidad de tener ese tipo de voces en el Congreso de la República. Les decía hace un momento que el presidente que tenga ese partido de gobierno, todos los votos para pasar las leyes, para pasar los préstamos, para pasar las concesiones, para pasar las autorizaciones, todo cuanto requiera del poder ejecutivo en un país siendo tan presidencialista, no tener voces disidentes como esa que estamos o que vamos a perder ya para las próximas elecciones es un aspecto que la ciudadanía también se debe cuestionar. Y no solo lo digo por el caso de José Horacio. O sea, uno pone a José Horacio como ejemplo porque es el más vistoso, es el que tuvo una función, es el que ha estado en el Congreso, pero como él hay otros, porque no es simplemente decir que José Horacio es el único que defiende, no, 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 en ese contexto esa no es la razón de ser de este discurso, sino es ponerlo como referente, porque recordemos cuando estuvo Farid en el Congreso, en medio del Congreso del PLD, ella fue la voz que fue de la oposición la que más sobresalió, ¿por qué? Porque tenía ese rol de estar fiscalizando, de estar viendo lo que estaba ocurriendo en el Congreso. Lo mismo pasó con José Horacio, pero que hay otros diputados que tal vez lo hicieron de manera más callada, que otros no tuvieron la, digamos, la madurez o el criterio político para tener, digamos, esa presencia, pero él jugó un rol que me parece importante dentro de la democracia. Y como José Horacio, había también otros jóvenes durante esta contienda electoral que no pudieron llegar al Congreso de la República. El caso, por ejemplo, de Jonathan, mi colega periodista, Jonathan Liriano, que también es una voz que uno conoce sus puntos de vista, si tiene los enfoques bien claros, y no ha podido llegar precisamente por eso, sacó muchos votos, pero tampoco va a poder tener la representatividad en el Congreso de la República. Yo creo que eso es un elemento que deben de revisarse. Pero otro elemento que deben de revisar es los partidos minoritarios. Cuando usted suma todos los partidos minoritarios, si se unían, digamos, los que tienen criterio en conjunto, o que tienen una agenda pro derechos, que es, digamos, yo podría decir así muy rápido, el Frente Amplio, Patria para Todos, en cierto sentido, y Opción Democrática, esos tres por separado no siquiera sacaron un 1%, pero yo estoy segura de que si se hubiesen unificado en una sola, en una coalición para poder presentar una candidatura, que cualquiera de los tres eran votables, porque no voy a decir que uno está por encima de otro, pero se hubiesen puesto de acuerdo. Yo creo que también iba a ser otro resultado en el Congreso, en el sentido de que, bien que no pudiesen tener la candidatura presidencial, pero iban a tener lo suficiente para tener una representatividad y tener una participación en el Congreso y tener esas voces disidentes de ellos y de otros que pueden presentar. Entonces yo creo que los partidos que son pro derechos, no voy a decir de izquierda o progresista, como se le llaman, porque cada uno tiene su definición, pero es el aspecto de quienes defienden los derechos, que es un tema que en nuestro país falta mucho por trabajar, porque hay quienes asumen de cuando usted está defendiendo derechos, solamente está defendiendo lo de la población LGTB, está defendiendo a los migrantes, o está defendiendo solamente el tema de animales, y no ven el conglomerado del derecho en sentido general, de todo lo que implica para una democracia el tener esos aspectos básicos garantizados. Entonces los partidos que son pro derechos, derechos humanos, derechos de las personas, derechos del medio ambiente, yo creo que también deberían repensar y redefinir de cómo van a ser esas luchas y esas alianzas de cara a garantizar una representatividad en el Congreso, porque esas voces disidentes son necesarias. También tienen que ver cómo van a llevar a cabo su mensaje. A mí me llamó poderosamente la atención cuando hablaba con personas que me decían, no, es que yo no he escuchado de tal candidatura o de cual candidatura, no sé quiénes son, no sé quiénes... Y en algún momento los ves en las redes sociales bastante activos, pero no llegan a esa población que mucha de ellas estaba indecisa. Me encontré con muchos jóvenes que decían, yo no sé por quién yo voy a votar, porque a mí no me convencen ninguno. Pero cuando ellos te decían, no me convencen ninguno, es porque no estaban alineados a los partidos mayoritarios. Sin embargo, desconocían las propuestas de los partidos minoritarios que son un poco, digamos, más aterrizadas a esa población común y que necesita percibir esos derechos. Yo creo que este proceso electoral ha sido una lección también para los partidos minoritarios que algunos yo creo que en algún momento van a perder la personería de acuerdo a lo que establece la Junta Central Electoral. Y yo creo que esta es una oportunidad para que también se reflexionen, redireccionen, establezcan sus estrategias de cómo se van a manejar, porque hay una necesidad en la población, pero ellos no la están supliendo. Pueden presentar esas alternativas, sin embargo, no están llegando al público que deben de llegar y servir de ese contrapeso que necesitan los partidos mayoritarios o los partidos que tienen las grandes curules en el Congreso de la República y hacernos una democracia más plural, una democracia de tener ese contrapeso, esa representatividad que necesitamos en el Congreso de la República y también en las voces, en los medios de comunicación. Yo creo que este es un mensaje que ojalá lo tomen en consideración y lo repiensen y puedan establecer también una coalición, porque no hay que tener tantos partidos. Usted no tiene que ser candidato a la presidencia siempre. O sea, pueden presentar una propuesta y convencer a ese conglomerado que no está alineado al partido tradicionales o que está bastante indeciso. Hacemos otra pauta, señor director, que todavía nos queda un compromiso.